En este vídeo jugaremos a Blood Fruit, pero solo podremos utilizar cosas de color azul. Hablamos tanto de frutas, como accesorios, como espadas, todo debe ser de color azul. Además tenemos un par de reglas, en las que tendremos una serie de niveles y por cada nivel conseguiremos avanzar de frutas, accesorios y cosas mejores. Amigos, así ha quedado nuestro personaje tras la transformación a todo de color azul. Un poco raro, la verdad, las cosas como son. Así que es turno de empezar con la fruta jira, que es esta que tenemos por aquí. Zampamos, zampamos. Las armas están un poco igual, sinceramente. Es algo que entre tú y yo no suelo tocar, así que espero que lo entiendas. Al mando de mí está un gato. Y en cuanto a armas tenemos que utilizar la jite porque tiene alrededor un color azulado. Y además es de las más bajas que hay. Ahora sí estamos preparados hasta el hack y es de color azul, amigos. Lo único que me estoy dando cuenta es que la jira no la tengo ni subida al nivel máximo. Así que rápidamente vamos a eliminar a diamante, que está por aquí. Y estoy utilizando un poco de ilegalidades a faras en el principio. Pero bueno, estoy de camino para cambiar el estilo de pelea. Perfecto, subimos hasta el nivel. Me falta nada para conseguir todas las habilidades de la gira. Pero bueno, creo que está bastante bien. Tenemos el helicóptero para volar un poquito más rápido. ¡Ancara Messi! Ahora sí, amigos, estilo de pelea. Fruta y espada es lo que tenemos preparado para conseguir las siguientes mejoras. Combos me lo va a inventar todo al completo. Vamos a ver, porque tenemos aquí a una persona ya. Es magma. Bueno, pues siendo yo azul, esto es un poquito complicado. Pero lo voy a intentar eliminar. A ver, toma. Bien. No sé cómo será de bueno, aunque puede ser que sea bastante, la verdad. No me acuerdo literalmente de las habilidades de estas cosas que tengo ahora mismo. O sea, es que no lo he usado nunca, tío. No me acuerdo ya. Por ahí arriba está, fíjate. Madre mía, madre mía. No sé. Claro, es que estoy con la versión 1. No tengo ni la versión 2 del estilo de pelea. O sea, estamos bastante mal, sinceramente. Perfecto. Ahora hacemos el smoke, que no sirve para nada la habilidad. Dios santo, esto me va a costar muchísimo la vida, ¿eh? Yo solo espero que la siguiente mejora sea una auténtica burrada, porque si no, esto va a ser muy complicado. Dios, 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 no puede ser, ¿eh? No puede ser. El combo con esto es casi imposible hacerlo, ¿eh? Me acaba de reventar, chavales. Me acaba de reventar. O sea, esto es una pérdida de bounty asegurado. Oh, la V4 no la puedo utilizar porque tengo la Goul, así que eso no me lo voy a cambiar, pero para que lo sepáis. Vale, pues me acaban de reventar, chicos. Esto está muy complicado. Vamos a ver si podemos aprovechar que se están pegando aquí entre dos. Vamos, vamos, vamos. Vuela un poco, vuela un poco, vuela un poco, vuela un poco. Confío únicamente que me va a servir un montón el aprovecharme cuando le quede muy poca vida a uno de ellos. Esto está imposible, chicos. ¡Acabo de matar a uno! ¡Acabo de matar a uno! Dios santo, me queda flipando, ¿eh? Acabo de matar a uno. Solo me falta una broma, chicos. Creo que la estrategia la tenemos muy clara. Es únicamente esperar a que se peguen entre ellos y cuando le quede muy poca vida a uno, pues aprovechar. Porque si no, esto es una auténtica pasada lo complicada que es. Me esperaba que iba a ser complicado, pero no hasta estas alturas. ¿Lo tenemos? Esta persona ha estado tocadita, ¿eh? Esta persona está muy tocada. Bastante, de hecho. A ver si con suerte le podemos hacer algo. ¡Está un toque, está un toque, está un toque, está un toque! ¡No! Se la ha cargado el tío, se la acaba de cargar. Está aquí quieto, así que me sirve todo. Bueno, me acaba de congelar. Increíble. Me acaba de congelar, amigos. Me acaba... ¡Aunque está un toque! Está un toque, 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 está un toque. ¡Vamos! Amigos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Vamos! Dios santo, me ha costado un montón de tiempo poder hacer esto posible, pero lo tenemos, amigos, lo tenemos. Me ha costado un montón. Ahora nos despedimos de la fruta gira de una vez por todas. Estamos ahora en nivel intermedio, tenemos el Kung Fu acuático, tenemos la diamante y el bastón del alma, ¿ok? Creo que el diamante, si no me equivoco, solo puedo utilizarlo convertido en diamante entero. Que, oye, la esquina queda del todo mal. Cuidado que tenemos gente por aquí. Así que vamos a ver si con suerte, pues, le hago daño a alguien. Repito, esto que tengo todo ahora mismo puesto, ahora mismo es muy, pero que muy complicado, porque yo no me sé combos con estas cosas. Pero de igual manera, lo voy a intentar. Aquí tenemos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acabo de golpear a alguien, perfecto. Aquí, 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 aquí. A ver, a ver. No, 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 no. Si me cargo los dos estaría de locos, porque así cambio directamente de fruta y de todo. ¡Vamos! Acabo de cargarme a una persona, perfecto. Ahí está, falta el otro. Me ha costado bastante menos, pero bueno, aquí tenemos a otra persona, así que vamos a ver, porque, sinceramente, no sé qué esperarme de esto. Vale, le hacemos pupa. Creo que lo acabo de enganchar, lo acabo de golpear. Perfecto, ahora la V. No, hemos fallado la V. O sea, esta fruta solo funciona con la Z activada, si no, no funciona. Eso para que lo tengamos en cuenta. La cosa es que solo tengo los estilos de pelea en versión 1, no tengo ninguna cosa de versión 2 por el momento. Así que eso está complicado. Aquí hay personas, vamos a ver. Esta persona está medio huyendo. Epa, vamos. No hago ni daño, ahora sí le he hecho daño. Bueno, me acaba de congelar. Importante que lo sepáis, que me ha congelado, me ha vuelto a congelar. Y viene su compañero a facilitarme, pero vamos a intentarlo igualmente. Puda, déjame la poquita vida, que me tengo que aprovechar. Déjame la poquita vida. Ahí está, ahí está, es mío, es mío. He dicho que es mío, ¿eh? Ahí está, perfecto, 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 perfecto. No me lo esperaba, o sea, es que ahora mismo es crucial sobre todo. Como no me sé combos y son armas, accesorios y cosas complicadas, es normal que lo haga de esta manera. Pero cuando pillemos el tranquillo, esto mejorará. Nos ha tocado sufrir, pero ahora estamos con karate tiburón, la versión 2, la hielo y además la hoja de medianoche. El accesorio sigue siendo el casco de piloto porque me parece una auténtica locura y es el que yo uso de normal. El combo va a ser básicamente hacer la V y la C bien. El resto ya me da un poco igual. Fijaros que ha venido aquí una persona rápidamente a pegarnos y... ¿Congelado? 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 ¿Vamos? ¿Ahí está? Uy, va, 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 he fallado, he fallado, he fallado, he fallado. No me sé mucho, no me sé muy bien cómo funciona el kart de Kung Fu este, pero igualmente vamos a probarlo. No creo que sea muy complicado, aunque acaba de reventar, o sea, no sé qué acaba de pasar. A ver, el plan es hacer el combo sobre todo con la hielo, la V y la C. El resto me da un poco igual porque el resto ya es más o menos probar combos y ya está. Aquí puedo hacer, ¿eh? Ahí está, acabo de congelar a alguien, a esta persona. Vamos, ahí está. Ok, 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 ok. Gente, claro, al no saber usar el resto pues ya ahí me quedo. Pero lo bueno es que acabo de ir. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Míralo, 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 míralo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo delante. Vale, le acabo de congelar. Buah, está poquita vida, tío. El combo no me lo sé al 100% porque ya os digo, estoy todo el rato cambiando de cosas. Pero sí que os puedo decir que está a nada de vida y me está rayando muchísimo. Me está rayando un montón porque me lo quiero cargar. ¿Dónde está? Bueno, pues me cargará este. Aquí, 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 aquí. Perfecto, no veo nada, no veo nada, ¿eh? Acabo de congelar. Perfecto, 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 perfecto. Vamos, no muere, no muere, no muere. Oye, ¿por qué no muere? Oye, ¿por qué no muere? Oye, ¿por qué no muere? Vamos, dámelo, dámelo, dámelo. Perfecto, primera kill. Echa falta una más y yo creo que pasaríamos algo súper legendario. Ok, 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 quiere revancha, quiere revancha, quiere revancha y yo se la voy a dar. Vamos, lo congelo, rápido. Esto por aquí, creo que le acabo de dar. Perfecto, vamos. Está feca, pero bueno, a mí me sirve de igual manera. No, no está feca, no está feca, no está feca. Me está pegando igual. Me falla un montón lo que es el estilo de pelea porque por el resto lo está haciendo bien. La acabo de congelar otra vez. ¿Sí? Vamos. Ahí está. Chicos, ahí está. Lo hemos conseguido. Dos kills y ya creo que ya pasamos a lo más top. Siguiente combo en cuestión. Empezamos con el Godjuman. Bastante buen estilo de pelea. La Blizzard y además tenemos el Foxlamp. Hay que tener en cuenta que es combo con todo azul, así que es algo raro, pero que bueno, más o menos. Me han ayudado a inventarme un combo con esto de aquí. Amigos, 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 amigos. Tenemos aquí una persona. Vamos, 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 vamos. Lo he pillado. El combo, el combo, el combo, el combo. Vamos. C, esto, esto. Y en teoría ya está, ¿no? En teoría ya está. No, no me lo cargo. No me lo cargo. No ha sido suficiente para cargármelo porque lo he dejado a nada de vida. Lo bueno es que está un toquecito ahora y que probablemente me lo pueda cargar. A ver, a ver. No, hombre, no. No, hombre, no. ¡Liandres! ¡Vamos! Ahí está. Primera kill. Una más, una más. Y creo que pasamos a lo más topo del mundo. ¿Cómo me ha pillado? ¿Cómo me ha pillado? La verdad es que desconozco muchísimo cómo me ha pillado. Lo único que os puedo decir es que voy a reventarlo. Yo voy a intentarlo. Si no me equivoco es este de aquí. Sí, ese es. Ese es, ese es, ese es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Esto por aquí. Literalmente no veo nada. Pero bueno, estamos aquí dentro y aquí dentro le puedo hacer más cosas. ¿Vamos? Ok, pero se acaba de convertir. Se acaba de convertir, se acaba de convertir, amigos. ¡Madre mía, madre mía! Me he reventado porque no se ve nada, tío. ¡Está huyendo, está huyendo, está huyendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, perfecto! Segunda kill completada. ¡Madre mía, chicos! O sea, me ha costado una auténtica barbaridad este combo. Aunque es mejor que todos los que he probado, sinceramente no sé. Se me está complicando una barbaridad. Es que soy muy malo, tío. De hecho, fijaros en el bounty. Tenía seis y pico y mira lo que tengo ahora. Cine con siete. Y amigos, ahora sí, ya ha llegado el momento de sacar a pasear todo el arsenal. Gojuman, Kitsune, Sarkanchor y la raza V4 de la Sark. Ahora sí estamos preparados. El combo me da un poco igual. Simplemente quiero pelearme contra la gente, hacer las dos kills finales y ya irme a dormir. Este se me da bastante mejor. Esto ya es otra cosa, chavales. Esto ya es otra cosita. Porque aquí ya manejamos un poquito más de estas cosas. Porque las he utilizado mucho más. Bueno, y tanto que lo he usado. Porque fijaros cómo lo estoy poniendo. Cómo lo estoy poniendo al de antes. Nada, se ha vuelto a poner V4. Qué cansino que es, tío. No te preocupes que yo también la voy a utilizar. De hecho, vamos a sacar el máximo potencial. Ya me he cansado. Ya me he cansado. Ya no soy buena onda. ¡Ahí está! ¡Vamos! Ahí está, chavales. Primera kill. Faltaría una más. Ya habremos completado todo al máximo. A este. Pues a este mismo. A este mismo. Me da absolutamente igual, amigos. Lo tengo. Lo engancho. Lo llevo. Ok, 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 ok. ¡Vamos! ¡Ahí está! Perfecto, chicos. Ahí está. Hemos completado todo al máximo. La verdad, me ha costado muchísimo al final. Así que, gente, me gustaría que dijeros en comentarios el próximo color que os gustaría ver en un vídeo. Revientenme el vídeo de like y suscríbanse. El vídeo traeré muy pronto. O no tan pronto. Porque he bajado mucho bounty. ¡Chao, chao!